aquí les voy a dejar una comida súper deliciosa fácil de preparar además también es muy económica para esos días que uno no quiere comer carne para empezar vamos a utilizar unos nopalitos yo los compré ya cortados los vamos a agregar en una olla sin agua sin nada más que con pura sal al gusto vamos a dejar a que los nopalitos se vayan cociendo con su propia baba después de unos minutitos también se van a ir secando poco a poco esto es para que los nopalitos no pierdan sus nutrientes en otra ollita vamos a agregar unos 4 jitomates voy a agregar un chile cascabel un puñito de chile de árbol le vamos a agregar también dos tomatillos verdes o fresadilla no sé cómo lo conozcas después de unos minutos los nopalitos se van a secar ahora sí le vamos a agregar un chorrito de aceite y vamos a dejar a que los nopalitos ahora se vayan dorando poco a poco lo vamos a dejar más o menos por unos 5 a unos 7 minutos más o menos a fuego medio para que no se les vaya a pegar o se les vayan a quemar vamos a utilizar también media cebolla que vamos a cortar en pequeños trocitos chiquitos yo utilicé más de la mitad de la cebolla porque a mí me gusta mucho esta comida con bastantita cebolla aquí ya la estoy cortando ya que está lista vamos a agregar a donde tenemos los nopalitos y vamos a dejar a que se vaya dorando poco a poco estos nopalitos quedan buenísimos se los recomiendo que lo preparen para esos días que uno no quiere comer carne y también mucha gente pues no come los nopalitos porque no sabe cómo prepararlos entonces prepárense estos nopalitos con queso quedan buenísimos en el vaso de la licuadora vamos a agregar dos dientes de ajo vamos a agregar los jitomates, los tomatillos verdes, el chile cascabel, los chiles de árbol le agregamos agua, sal al gusto y esto lo vamos a licuar súper bien ya que está lista la salsita vamos a agregar a donde tenemos los nopalitos incluso pueden comer los nopalitos así con la pura salsita de hecho quedan buenísimos con unos frijolitos a mí me encanta la verdad pero yo le voy a agregar quesito y también te quiero invitar a que si te está gustando la receta le des like a la página y que me ayudes a compartir vamos a utilizar como unos 400 gramos de queso panela lo vamos a cortar por la mitad y luego lo vamos a cortar en rodajas para después cortarlos en tiritas y que salgan los cuadritos chiquititos estos nopalitos ustedes lo pueden acompañar con frijolitos, con arroz o con lo que ustedes quieran vamos a agregar nuestro queso a nuestra salsita para esto entonces los nopalitos ya están hirviendo entonces ahora sí vamos a agregar el queso aquí ya no es necesario que dejen hervir el queso ya nada más por unos 3 o 4 minutos que lo dejen ya va a estar listo y miren nada más que ricura estos nopalitos en salsa roja con quesito quedan deliciosos, se los recomiendo que lo preparen además son muy fáciles de preparar, son económicos y quedan riquísimos como les dije pues yo estos nopalitos los voy a servir así con aguacatito pero lo pueden acompañar con frijolitos o con lo que ustedes quieran hasta aquí voy a dejar el vídeo, si te gustó te invito a que le des like bye